Muy buena gente, aquí PsychoDemon comentando un nuevo gameplay y aquí estamos en Far Cry 3 Esta es la primera saga del juego de Far Cry que juego y la verdad que me encanta muchísimo He jugado gran parte del modo historia y no he querido terminarlo Ya que quería tener un incentivo para poder tener más ganas de llegar al final en este modo campaña que voy a hacer en el canal Ya que voy a subir toda la historia de este juego, si os gusta claro y si no pues dejaré subirlo Y como ya dije también en el anterior gameplay, creo que lo dije, que voy a traer Skyrim aquí al canal Que guste o no los gameplays de Far Cry 3, traeré Skyrim Y bueno aquí estamos, en las partes que hayan diálogo intentaré callarme para que podáis escuchar lo que dicen en el video Ya que si estás viendo el gameplay a través de un teléfono móvil no vas a poder leer los subtítulos del juego Así que me intentaré callar un poco y... Bueno, espero que vuestros papis los quieran mucho, porque sois dos franquitos con pinta de muy caros Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras ¿Perdona, qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¡Oqui los cojones los pongo yo! Mírame, mírame a los putos ojos ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos Eres mi putita Yo mando en este puto reino ¡Coyote una puta vez! ¡O muere! Está loco, Vas ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba Creías que tenías una oportunidad En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano Aquí abajo Aquí abajo Te has dado contra el suelo Está bien Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú ¡Mua! Y el duro de tu hermano Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta Deja de asustar a los rehenes Ve a ocuparte de los que ya no sirven Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos ¡Adiós! 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 ¡Soy un puto coñazo! ¡Soy un puto coñazo! ¿Estás bien? Creo que no Encontremos a los demás ¿Cómo? Estoy en ello Llamo al guardia ¿Qué? Al guardia Hazlo ¡Eh! ¡Aquí! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡A ver si os calláis joder! ¡Adiós! 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 ¡Far Cry! La lista será Será El nombre de la lista será Aventuras en Far Cry 3 Vamos a ver tutorial el indicador de detección aparece cuando los enemigos puedan verte hay pitbull y todo aquí no 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 si respiro lo que sea no 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 se escuche en el micro espero que funcione si no es una timada total joder joder espera ah y si no os habéis dado cuenta eh los gameplays desde hoy desde este gameplay voy a subirlo en 1080 como podéis saber como podéis comprobarlo disculpadme si a veces vale ha funcionado no se lo que digo pero es que me concentro mucho en esta caca y no se que decir vamos a ver vamos a centrarnos ya en el juego cuchillo mágico cuchillo mágico jjjj mírame no encontraré a lisa a riley y a los demás sin tu ayuda venga tranquilízate vale vale y son es el más cagado de aquí pero luego ya había grabado como unos 5 episodios de este juego del modo historia pero como os dije tenía problemas con la capturadora bueno no era la capturadora en sí sino el programa no sé qué coño le pasaba tema de compatibilidad con mi ordenador y era que a mi ordenador le faltaba un driver y tal y pues he decidido por matearlo y quedó como nuevo instale lo primero el programa del del gato y ahora va muy muy bien encima que ya no se me apaga y puedo estar grabando mientras lo tengo en live en el ordenador antes no podía hacer eso ya que se me petaba y se apagaba solo ostias uy casi me ve donde estamos iremos por ahí ahí están mis amigos no soy peligroso donde están mis amigos son aldeanos si no os he dicho los gráficos de este juego me parecen una auténtica pasada son están están muy muy bien no soy peligroso no por favor esta es la parte aburrida en la que empezamos todo todo empieza aburrido pero luego ya somos más independientes de hacer las cosas por nuestra cuenta no ¡No! ¡No me dejes gritar! ¡Que no se muera! ¡Aguanta! 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 ¡No venga, tipo duro! ¡No te mueras! ¡Gran! ¡Gran! ¡Eso me gusta! ¡No! ¡Lo respeto! Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo. Lo haré yo. ¡Estás sordo! ¡Te he dicho que te largues, galline de mierda! ¡Corre! 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 Fores le llama. Vamos a salir. Espero que esta vez me salga a la primera porque casi nunca... Bueno, casi nunca. Las tres veces que lo he intentado nunca me ha salido a la primera porque siempre me suelo caer por un barranco y termino... dándome de cara con un oso y al final me mata. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma opción que se ha dado! ¡Ya! ¡Hay tiempo de dormir, chicos! ¡Que te buscan! ¡Vámonos! Tengo que salir de aquí. La verdad, yo en Xbox One, no sé cómo... Bueno, en las... Nuevas generaciones de... Consolas, no sé cómo van a mejorar más los gráficos. Porque esto es una auténtica pasada. Y luego... No lo sé, ya lo veremos y... Van a haber muchas cosas nuevas en esta próxima generación. Va a ser un año muy movido eso. Si no os he dicho, ya... Voy a traer... ...GTA 5... ...cuando salga. ...septiembre. El 17 de septiembre sale. Eh... Después sale el Battlefield 4. Pero Battlefield 4 no lo traeré en Xbox 360. Ni en PlayStation 3. Lo traeré en la Xbox One cuando salga. Me lo... ...pillaré con... ...con la Xbox One. Así como el... ...el Call of Duty Ghost. Espero que hagan un pack... ...con ambos juegos... ...o si no ya me lo... ...pillo aparte. Ya que si no voy a... ...gastar... ...demasiado dinero y... ...y el dinero no me sobra... ...como para... ...estar gastándolo... ...en un juego para la Xbox 360... ...y para la Xbox One. Toma. Pa' abajo. Desp*****... ...el juego... ... 짜uré... ...donde atravesar... ...EMA dice que 11 Pure 2 para... ... Técnle. Es que...? Ya. Tienes que seguir... ...los tutoriales. Tienes que seguir... ...lo que te digan ellos. Pero luego ya eres más independiente En el juego Ah y os iba a decir Que estas partes de cargando Lo voy a quitar Para que no ocupe espacio En el video Y para que no esperéis A que cargue Bueno espero quitarlo No se si me dejará el programa este De edición del Del gato ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Bueno No del todo Tienes el brazo insensibilizado Para los Tatau Nadar en la tormenta Es valiente Pero tomar el sol En una playa con piratas Es una locura Tienes el derecho Para quitarme la vida Pero yo También te quitaré la tira Soy Dennis Yo Jason Es un poco aburrido Y no No quiero que Tengáis esa imagen De Lava Lava De este juego Así que os subiré La garza El tiburón Y la araña Un episodio más Hoy mismo Eres un guerrero Para que veáis Como avanza el juego Y ya veréis Que es muy guapo Escucha Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar a mi hermano pequeño Y a cuatro amigos Ven conmigo Voy contigo ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar Yo Voy a liberarte Todo motivado el negro ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré En la playa Bienvenido A la aldea de Amanaki Es preciosa ¿Eh? Salamat Tengahari Traigo conmigo A Jason Brody El hombre que escapó Del campamento De Vasco Con vida Tu huida Es una señal De que la batalla Cambiará El pueblo Necesita buenas noticias Entonces Esta es tu gente La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes Los Rakia Me aceptaron Y ahora soy miembro De su tribu Bueno chicos Yo voy a ir Terminando este gameplay Por hoy Este va a ser Como el episodio piloto Como lo suelen llamar Mucha gente Y bueno Esperar Bueno no esperéis Y si queréis Al siguiente Gameplay Al Segundo episodio Que va a ser Un poquito más Movilito Que esta caca De De Empiezo Del juego Y Nada chavales Darle a like Favoritos Suscribiros Si no lo estáis Un saludo a todos Chavales Un gran abrazo Y nos vemos Ahora mismo En el próximo gameplay Hasta ahora